Me llama mi vieja, me dice por favor escuchá los audios que acaban de salir de Mariela Sí, ella se pone muy mal con esas cosas Y bueno, Mariela lloraba, lloraba mucho, pobrecita Sí Pero bueno, terminamos Claro, vos te enojaste por los audios Pero claro Pero eran, estaba muy enojada ella, yo la entiendo Yo la entiendo, dijo cosas bravas Pero ella ¿Escuchaste vos alguno de esos audios? Sí, decía que eras muy... no puedo decirlo Ah, que estabas gordo Que estabas gordo Estoy gordo, claro que no Decía, decía No, decía gordo, gordo sucio Vos haces un montón de cosas Ay, mirá Mirá Por eso estaba, estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica Qué picante, Susana Picante, repicante